Bueno, si sentís de repente que os empujan hacia atrás al ir al cruzar la calle o que tu coche no responde cuando intentas entrar en el carril de alta velocidad solo para darte cuenta unos segundos después de que el coche que no habías visto iba derecho hacia ti y bueno, pues también es una forma de avisaros los ángeles o de ayudaros a evitar un posible accidente es una manera de que, y eso es cierto, los ángeles es una manera de proteger también a quien conduce en la carretera se han oído también muchos casos, bueno yo no conduzco, no lo puedo pero sí que es cierto que he ido con personas que conducen y la verdad es que han habido casos que siempre te has planteado, bueno ahí ha estado un ángel en ese momento y es el que ha librado de que pasara nada, por supuesto porque hay gente que como yo digo a veces va muy loca por la carretera y es una manera también los ángeles de prevenir accidentes, de avisaros quizás en ese momento aunque no lo creáis que por algo pasan las cosas también y que tenéis que tener muy en cuenta cuando vayáis conduciendo hombre lo principal también es siempre, es ir lo mejor que se pueda por la carretera en condiciones, pero bueno, los ángeles también es una manera de cuidar de las personas que conducen